Pero Dios no está escuchando una palabrita ahora que le va a gustar, mire el pantalla, le va a gustar y Dios le va a hablar a alguien aquí, mire el pantalla, hay muchos hombrecitos, ahora, antes de decirle la palabra, oiga bien, si hay alguno de ellos aquí que lo está haciendo, se va a sentir bien conmigo, no, y uno le va a decir, ese hombre no sabe predicar, hay que pentirle la boca, hay que matarlo, tenga mucho cuidado, cucarache sexto, mucho cuidado, oiga bien, hay muchos hombres, oiga bien, oiga bien, que usted va a ver de qué, lo me mando con cualquiera, por mi mamá, por mi mamá, yo me mando con cualquiera, pero le están dando golpe a la esposa, el lobo, el rastrero, el charlatán, el helicuente, ese anormal, el poco hombre, y no es una mujer, no es una mujer, a alguien que le está hablando, es que esa mujicita tiene que salir fuera de ti, le está le dando golpe a la mujer, amén, gloria a Dios, porque eso se llama ser poco hombre, le gustaría, si te palta la boca a tu mamá, que le den golpe a tu mamá, al trate a tu mamá, hello, y alma alaba el que vive, no estoy aquí para ofender a nadie por esa casa, gloria a Dios, alma alaba el que vive, la Biblia dice, mujer, cierre esa boca y respeta a tu marido, marido, ama a tu mujer, pero hoy en día no hay respeto en los matrimonios, tú me tiras a mi la caja y yo te tiro los cajones, tú me pego un cuello y yo te pego dos, el demoniado, el diablaro Dios, preñado el demonio de los dos, pues no a buscarle a Dios, alma alaba el que vive, hay odores con todo el que se levantan, oiga bien, se le entregan al diablo, trompiezan con el mueble, maldito mueble, con el muchacho, maldito muchacho, reguetón, bachata, merengue, y los niños ahí, incluso los mandan a tu hermano a comprar cigarrillos y bebidas alcohólicas para ellos, para papás, para mamás, para abuelas, para el tío, niño, ya que la edad no las hemos usado, no usando a los niños como alcohólicas.